¡Hola! ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Hoy es domingo. Vamos a un balneario, ¿verdad? Es un balneario del spa de aguas termales. Se llama San Juan Cozala, por si andan por acá. Está que por Ajijic o Jucatepec. Ajijic, Jucatepec. Bueno, San Juan Cozala, de hecho también es el pueblo así. Pero por ese rumbo está, entonces es la misma carretera la que te lleva a esos pueblos. Entonces es esta ahí. Vamos a ir para allá. Hace falta meternos a la alberquita y luego pasas agua termal, calientita y todo. A gusto. ¿Qué hace falta? Así como para desestresarte, relajarte. Y luego tiene como jacuzzis. No sé si todo el año funcionan o no sé. Pero por ejemplo, con... ¿Cómo se le llama? Con hidroterapia. Que por ejemplo, que tiene algunas hierbas de olor. ¡Ay, qué rico, ¿no? Hay uno que tiene chocolate o lodo. No sé. Esos creo que ya tienen costo aparte. Pero bueno, vamos a ver qué hay. Porque la verdad no lo conocemos. Es que lo cambiaron. Antes... Yo tengo muchísimo que no voy, ajá. Antes era como un balneario común, pues, pero sí con agua termal, había sauna y todo eso, ¿no? Este... pero era lo único. Así como un balneario, pues, normal, ¿no? Y ahora, dice Luis que estaba... Es que me puse a investigarlo un poco. Y este... pues ya ahora es hotel, spa y balneario. Puedes ir a hospedarte o puedes ir nada más a que te den unos masajes o meterte a las jacuzzis con... Que les comentábamos. Hidroterapia, etc. O puedes ir nada más al puro balneario. A ver, ¿qué tal está? Ya estamos a unos kilómetros de llegar, pero... Y llegamos a desayunar. Y llegamos a desayunar. ¡Suscríbete! 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 No es tan fácil, ajá, y luego pues todo el tiempo estuvimos en la alberca, estuvo muy a gusto, si vienen acá a Jalisco, es un lugar que sí les recomendamos, ¿verdad? Es muy diferente a varios balnearios, porque como las aguas son termales, se siente diferente el agua. Sí, sí se siente, y si notas, pues, ¿verdad? Se nota el cambio, sí. Está muy a gusto, y a pesar de que estaba bien lleno, no... Bueno, se llenó ya tarde, ¿verdad? Porque desde que llegamos, estaba más o menitos, pero no se siente tan atiborrante. Ajá, no se satura la alberca, así como de que dices, oye, mejor me quiero salir, no. Están muy amplias, están muy limpias. Es que son tres albercas enormes. Ajá, sí, y están muy hombas. Y una sí es de 2 metros 60, que es un trampolín, ¿no? Es como para puro clavados, ajá. Ajá, y ya todo el tiempo hay de estos salvavidas, hay médico, hay enfermería, está muy padre, la verdad. Y están dando vueltas, están limpiando la alberca, todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay unos chavos con los palos que traen como malla. Ajá, para limpiarla. Sacar la basura, personas barriendo, señoras barriendo. Todo el tiempo está muy bien, los baños, los vestidores, todo está muy, muy cómodo. Inclusive, hasta el restaurante que está ahí, te ofrece servicio de mesa, bueno, los meseros van hasta tu mesa, que está a un ladito de la alberca, y te llevan la comida y todo. Sí. Está muy bien. Sí. 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 Sí.